El paso de la peregrinación de la Patrona de Colombia sigue sus visitas en Ocaña. Las monjas dominicas contemplativas del Monasterio de Santa Rita recibieron la imagen peregrina esta mañana rodeada de fieles devotos, quienes acompañaron la Eucaristía y se unieron en oración por la paz con las consagradas cuyo tiempo dedican a la contemplación. Ha querido también visitarnos a nosotras como monjas dominicas, ya que nuestros padres dominicos tienen la custodia del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y entonces quisieron también hacernos partícipes de esta peregrinación, ya que como monjas dominicas contemplativas, también nuestra misión es interceder por la paz de esta provincia, por la paz de Colombia, por la paz del mundo. Los corazones de la religiosa desde este bello lugar de oración en Ocaña se unen en la oración constante e intercesión por ese deseo de tener la paz en la región del Catatumbo y la provincia, donde la guerra, la incertidumbre y toda la problemática que ha tenido el pueblo también se ha filtrado en esta región, donde María en la advocación de Chiquinquirá derramará abundantes bendiciones por medio de la oración poderosa del Santo Rosario. Que el Rosario es el arma poderosa para interceder por el hogar, por los hogares, por las personas, por la iglesia, por la paz del mundo, donde la Virgen escucha nuestra súplica a través del Santo Rosario, que es como una cadena donde todos nos unimos para interceder por esta necesidad que tenemos de la paz. Las monjas dominicas contemplativas extienden la bendición y el mensaje permanente de oración a todas las personas de buen corazón y a los que aún no han buscado de Dios y requieren de encontrar el camino de la paz. Constantemente llegan a nuestra puerta súplicas de padres, de esposos, para interceder con nuestra oración por sus necesidades, de tal manera que nos sentimos muy comprometidas con el pueblo de Ocaña, con el pueblo en general y con Colombia, de interceder por las necesidades de todos y que con amor, con nuestro sacrificio, con nuestra entrega, sabemos que nuestra vida es eso, una ofrenda agradable a Dios, para que nuestra oración suba como un incienso ante el Señor y escuche nuestras súplicas. Desde este claustro lugar donde la oración es poder de intercesión, ponerlos a los pies de la Virgen del Rosario de Chequinquirá, para decirle que también queremos renovar nuestro corazón, renovar nuestras comunidades, renovar nuestra iglesia en momentos importantes de dificultad.